Por primera ocasión estoy en la crita de nuestro querido Pepe Ontiveros, a quien tuve la suerte y la fortuna de haber conocido, haberlo entrevistado infinidad de veces, pero en esta ocasión estamos con su hijo, quien nos va a hablar un poquito de este pequeño homenaje que le hicieron a su padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, soy bien aquí, gracias por todos los medios que vienen a tomar el tiempo de venir aquí a la capilla. Esta cripta la construyeron, ¿cuánto tiempo se llevaron construyéndola? Pues se llevaron un año atrás, tratando de construir la capilla hasta que ya detallaron una parte final de los detallitos que quieran, pero ya... Cuestión mínima, porque ya está completa. Sí, ya es cuestión mínima. Ok. Me imagino que dicen que cuando uno se va quiere reposar con las cosas que uno quería, ¿no? Y con los gustos que eran de uno. Eso es lo que estamos viendo aquí. Están fotos de tu papá, están los discos que hizo bastantes. Si quieres, decinos un poquito de lo que está aquí para que la gente conozca. Pues sí, miren, aquí están los discos. Este fue uno de los primeros discos que él tuvo. Están desde los primeros hasta los últimos que él alcanzó a grabar. Está su cual, una piel que le despegaron hace mucho tiempo. Ajá. Un fotógrafo de aquí de Cuyacán, el magistrado. Ah, sí, el magistrado. Y pues sus cosas también tenemos, pues, lo normal, los martes, las veladoras, flores, todo. Y pues a veces le traemos los acordeones y una que otra cervecita también. Claro. Y hasta su comida favorita puede ser también. Sí, claro. Todo eso también. ¿Esta cripta es de dos pisos? Sí, es de dos pisos. Además tiene un baño y pues un balcón. Ahí sí tiene. Para venir la familia y poder estar a gusto con ellos. Sí, sí. Cuando viene la familia, no la pasamos, pues, a gusto, pero pues, si yo no quisiera, no venir a estos lugares. No, la verdad que sí, que tenerlos con vida, ¿verdad? Sí. Y tú seguiste sus pasos. Ahora tienes tu grupo. Sí, pues, ya tenemos un año pasadito, casi un año y medio, que formamos Canelo y Unes. Pues ya no había tocado, ya no había entrevistado con usted. Ok. Pues hay que... Y me imagino que tiene muchos fans que vienen por acá, porque tu papá estuvo más de 20 años con el grupo, 22 años más o menos. Sí, no. De hecho, a veces, pues, la gente que es admiradora sigue haciendo, pues, él dejó mucho, muchos admiradores de él y le traen sus flores o a veces le dejan mensajitos en la pared. Y, pues, detalles que le dejan a la persona aquí que se les agradece mucho. Y en su aniversario luctoso me imagino que traen música, le vienen a cantar, que es el 8 de septiembre y, pues, que vengan los fans. O sea, son bien recibidos. Sí, claro. De hecho, sí, cuando, cuando, a los cumpleaños de él o día de muertos, la gente viene y se arrima. De todas las personas aquí vienen y se echan a la vuelta. ¿En algún momento tu papá te habló de este, de la muerte? Porque es un tema que a nadie nos gusta, pero, sin embargo, a todos vamos a tener en su momento. Él, en algún momento, te comentó, hijo, cuando me toque partir a mí, pues, me gustaría la banda, que me tocaran o algo así. No, desgraciadamente, porque no es un lugar, pero todos tenemos que venir a parar de estos jugadores. Pero él nunca, a él no le gustaba hablar de esto. A él no le gustaba hablar, de diálogo, uno también no, no, nunca le sacaba, pero yo escuchaba que la mala pregunta, pero él no, él se reservaba a todo eso, no le gustaba. Ya, ya va a empezar con sus cosas. Es igual que yo, tampoco me gusta hablar de eso. Sí, no, claro. Y es lo más seguro que tenemos, ¿verdad? Ok, pues aquí tenemos un gran ramo de rosas. Este acordeón era de él, ¿verdad? Este es mía y esta ropa era de él. Ah, ok. ¿Fue de las últimas adquisiciones que tuvo o lo acompañó? Sí, esta es una de las últimas que él, de hecho las últimas fue más reciente con este acordeón. ¿Cuántos tenía tu papá? ¿Cuántos acordeones? Sí tenía varios, yo ni, la verdad, ni alcancé a contar las tramas que tenía, pero sí, sí tenía varios. Ok, pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas y los invitamos para que, para que se suscriban a mi canal de Claudia Peralta porque ahí vamos a tener muchísima más información de tu grupo, de todo lo que vayas a hacer, para que también nos sigan a ustedes su trayectoria, que también son muy queridos. Gracias. Gracias.